Cuando estoy en el gañinero Y se engaño el vino, porque soy el aji seco Y yo como buen piquero Soy como los siete machos Una vez en una granja Yo tuve siete pollitas Y la siete seducía Una vez a la semana Han pasado siete años Y lo triste de mi vida Es que sepan mis amigos Que me toca poner huevo Dicen Y lo triste de mi vida Porque toco rasca, rasca mamá Y gritaba Y gritaba Ahora tu lo ves Poco a la vez 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 Poco a la semana Poco a la vez Poco a la vez Mediam Poco a la vez Le higitamos Y listo Hay algo extraño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!